¡Aleluya! Debo correr hasta llegar a la meta que él me dio. Debo correr hasta llegar en los brazos de mi salvador. El enemigo luchando está para destruir lo que Cristo hizo en mí. Pero en su nombre yo he de vencer y correré, correré hasta llegar. Debo correr hasta llegar a la meta que él me dio. Debo correr hasta llegar en los brazos de mi salvador. ¡No! 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 Espíritu Santo Ayúdame, ayúdame Ayúdame, ayúdame Ayúdame, ayúdame Cántelo, cántelo Ayúdame, ayúdame Ayúdame, ayúdame Ayúdame, ayúdame Así, así, así se alaba Dios Así, así, así se alaba Dios Se mueva, se mueva Se mueva con poder Se mueva, se mueva Se mueva con poder Y dele libertad Y dele libertad Y dele libertad Y dele libertad Recibelo mi hermana, recíbalo mi hermana, recíbelo mi hermana, recíbelo mi hermana. El diablo no puede, el diablo no puede. ¡Se llena, guanima! ¡Llena, llena, llena, llena! ¡Irre, quente, renajante, el masín! Siripi contar, Yrre, quentele, 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 quentele. Siripi contar, siripi, baila, siripi, baila, siripi, baila. ¡Qué escuinis católicanos! ¡Cállamelo! ¡Qué escuinis católicanos! 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 ¡Qué escuinis católicanos!